A ver si no está brava mi mamá ahorita que llega a la casa, porque dice que le dijeron que reprobé 5 materias y que no iba a poder terminar la secundaria. Mi mamá le dijo. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá cómo es de mi totera? Porque mi tía me reclamó, me preguntó si estabas reprobada, le dije que sí, pero que usted ve igual. Ay, no, 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 cómo me caí de gordo tu mamá, es bien chismosa. Sí, ya fue la que le fue a decir mi mamá. Ya la conoces, como es mi mamá, es que da bien nada más. Pero yo le voy a decir que ya las pasé todas las materias. Pero nos falta una nada más. No, yo ya las pasé todas. A ti te hace falta una, ¿no? Con la maestra Roxana. Con Roxana. Ay, no, 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 no. Ay, ya tocaron el timbre, vámonos. ¡Ya salimos, maestro! Espérese, niña, espérese. ¡Dime permiso, maestra! Ya, niña, fácil. ¡Hasta mañana, maestra! ¡Hasta mañana, niña, hasta mañana! Ay, no, 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 no. Oye, ¿no le vas a decir a la maestra? Sí, sí. Háblale, profa, para que le preguntemos. ¡Profa, venga, porfa! ¿Qué pasó, niñas? Ay, maestra, pues Elizabeth le quiere preguntar algo. Ay, es que le quería preguntar, profa, que cuánto, pues, cuánto me va a poner de calificación. No, pues, chamaca, tú ya estás reprobada. Nada más yo. Tienes cuatro materias, ella también, tú tenías cinco. No, maestra, yo no estoy reprobada, ¿qué le pasa? No, no, yo no estoy reprobada. A ver, yo no estoy reprobada, ¿qué le pasa? Si yo pasé todas mis materias, son nueve. ¿Veía las parís? ¡Maca, perro! Ese rato te vi que tenía... No, yo no, Nico. Tenía, ha dicho, te, niña, maestra. Yo ya te reprobé con usted. Chamaca, que hiciste, tú hiciste algo, porque tenía marcado cinco, puro cinco, tenía. Y ahora tienes ocho. Maestra, pues, usted lo está diciendo, te, niña. Así que ahorita ya tengo ocho, puros ocho. Y me pusieron ocho, ¿verdad? Aquí te tengo, chamaca, tienes cuatro materias de probada. Profesor, házeme. No, chamaca, tú ya sabes cómo nos arreglamos nosotros. Sí, profe, ¿cuánto, pues? Espérame tantito, maestra. Sí, está bien. Dije que le vas a dar doscientos pesos, para que te pase a panzar. Y yo creo que va a querer. Dile, dile. Profesor, ¿y si le doy acá doscientos para que me pase? Ay, chamaca, pero doscientos pesos, poquito. Sí, me das doscientos, te paso con siete. Dale doscientos y un litro de leche. Como veas, chamaca, si me das el litro de leche, ocho. Y si me das los cuatro, trescientos. Pero póngame nueve, ocho, chamaca, noche. Maestra, ya. ¿Qué va a quedar llana? Ay, maestra. Pues, ni modo, pero aunque sea. Aunque está, con ocho, está bien, está bien, está bien. Sí, pero ¿para cuándo? Mañana, mañana, maestra. Pero, no me lo vayas a dar a dentro de mi cuida. No, 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 ya fuera así como ahorita la salida. Sí, oye, un chamaca. Sí, oye, mi maestra. Sí, gracias, pues, ya nos vamos hasta mañana. Sí, oye, mañana, si Dios quiere. Madre, esta chamaca no llega de la escuela y es bien tarde. Uy, no. Si me ayuda así, ¿qué hacer, ahorita? Miren, 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 miren. ¿Estás riendo, doña Melisa? Sí. Ay, ay. Oye, ¿no dicen buenas tardes? Ay, buenas tardes. Buenas tardes, doña Melisa. Madre, es que no van a la escuela, ¿no les enseñan allá? Sí, pero pues no nos enseñan tanto. Oye, ¿tú y la playera? Allá, manta acá adentro, hace calor. Viste, te dije que no te la quitarás porque te iba a regañar tu mamá. ¿Verdad, ya no se la quitó? Claro, yo nomás me quité las calcetas, pero porque la verdad se me ensuciaron mucho, me cayeron unos mangos en los pies. Andan falteando ustedes. Ay, déjense de sus cosas. Oye, le quería hacer una pregunta. Ajá, dime. ¿Por qué le dijiste a mi mamá que yo reprobé cinco materias? Es chisme, es verdad. Es chisme, es chisme. Amá, sí, chisme, amá. Tú cállate, también cállate, que también tú reprobaste. Porque me estaba bien brava, estaba bien brava, mami, quería dar en los pies, porque dice que reprobé la materia, que porque tú le dijiste, ¿cuánto le dijiste que ya no iba a terminar? ¿Tú sabes que no iba a terminar? Pues el maestro me dio que va a terminar panzazo. No, pues ahorita le preguntamos a la maestra, y la maestra ya me dijo que yo pasé con puros ochos. Ay, Dayana, no sabes mi tautera, Dayana. Con puros ocho, ocho, pasé. ¿Cuál fue la materia que pasaste? Pasé, oh, Dayana. ¿Educación física, educación física, nomás? Que no, que no. Yo miré la lista. Sí, pasé hacia naturales, historia, español, matemáticas, y también pasé artes marciales. La historia que te estás echando, chismosa. No, yo miré la lista ahí cuando fui a recoger las películas. No seas chismosa, eh, si yo pasé todas las materias. Si quiere vaya a preguntar, siempre andaría chismosa, y no quiero que le vaya a andar diciendo a mi mamá que reprobé, porque yo sí pasé las materias. Pues sí, pues reprobate, me fue a comprar algo allá, que no sé qué cosa, un regalo que le pediste, creo. ¿Eh? Un regalo que le pediste, me fue a comprar. ¿Qué regalo? No te puedo decir. ¿Qué regalo a ver? Pero andas pidiendo regalas a mi mamá, andas pidiendo regalos caros y reprobaste nomás una materia, pasaste a la chamata. Si los maestros no te quieren ni en escuelas, te pasaron a panzazo, a panzazo van a terminar. ¿Y tú sabes? De la muerte van a salir con 6.1. ¿Y cómo no te fijas de tu viejo que tiene reprobado? 4, no más 4. Ya, 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 ya. No tiene la aprobada 4 materias, tengo una nada más. Y por qué entonces la mamá me anda criticando a mi, a ver cómo se va a explicar a tu hija. ¿Cuáles la materias reprobó? Ella sí tiene reprobada todavía. Yo ya no tengo ninguna reprobada. Y si quiere, podemos mandar a traer a la maestra. Ya la maestra. Pues la mandamos a traer a la maestra. ¿Por qué? Ya me voy a meter. ¿Por qué? Cállate, callate. Quiero yo, reprobó, reprobó. Seguro, vayana. Seguro, vayana. Seguro, vayana. Sí, bueno, si yo estoy abajo, yo vengo de allá de la escuela, si yo tuyo con ella, me anda criticando a mi, a mí me anda criticando que yo reprobé chismosa, y la que te reprobó está aquí en tu casa. También ella reprobó que se caen los chicos. Pues si andan juntas, andan juntas las juntas. Ay, no, amiga. Sale, fórale, fórale. No quiero que vaya a andar con el chisme, Melisa. Yo ya pasé todas las materias. Está bien porque las pasas de todas. ¿Cuánto sacaste? 10.2. ¿Cuándo sacas? 8.4, en promedio general. Felicidades, felicidades, pero pongas cuidado. Te van a ganar el regalo que te van a dar. Tienes el hocico bien duro para andarme criticando a mí y va a su hija, tiene reprobada. A ella bien que no le dice nada. Yo ahorita me arreglo con ella, tú no te metas. Ah, por eso pues, por eso. Tú no te preocupes de mí. Está bien, está bien, está bien. Yo ya me voy a mi casa mejor, porque quiero tratarme de problemas. Está bien. Órale, pues. La que está chamaca, con legume, con reclamar. Y es verdad que reproboco. Oye, Nayana, ¿qué estás haciendo? Estoy dibujando un corazón. ¿Por qué, doña Belén? Porque tu mamá te anda buscando con un garrote que te va a dar. Dice que no puedes llegar. Mi mamá me anda buscando. Sí. Ay, no es mi mamá. Siempre me anda buscando. ¿Y tú aquí sentada? Es que no quiero llegar a la casa. ¿Qué le hiciste o qué? Que mi mamá me va a dar unos chingadasos en mis pies. Ahora. Sí. ¿Pero qué le hiciste? ¿Por qué te va a dar? A ver, dime. Es que le dijeron un mitote, que yo reprobé, pero yo no, te lo, te lo juro que yo no reprobé ninguna materia. Yo ya la pasé todas con ocho. Y Melissa le dijo, Melissa ahora le dijo que yo reprobé la materia. Ah, por eso pues. Por eso no quiero llegar a la casa. ¿Y aquí te la piensas pasar todo el día o qué? No, pues ahorita me voy a ir. Pues vámonos pues. Ay, no, no. Y no le voy a decir que aquí estoy, no. Vámonos. No sea así, doña Belén, por favor. Te van a pegar más feo, eh. Te van a pegar muy feo, si no te vas conmigo. Vámonos. ¿Usted me va a defender? Sí, yo te voy a defender. Vámonos. Ay, no. Vámonos porque se lo hace más conmigo. Es que mi mamá no tiene entendimiento. No, yo le voy a explicar bien. Fíjate. Ahora le dijeron que reprobé, si yo ya pasé todas las materias. Ahí está pues, y entonces no creo que esté loca, ¿por qué te va a dar si pasaste? Sí pues, yo ya... Si tú dices que pasaste... Pues yo ya la pasé todas las materias, pero... Ahí está, pero te vas a ir conmigo, no te va a dar. ¿Segura? Sí, segura. Porque yo no voy a estar ahí, eh, porque no quiero llegar a la casa. Me da miedo, porque mamá siempre es bien brava. Vámonos. Ella debe entender. Vámonos, pues. Ay, está mi mamá. Hola. ¿Se ha llegado, Leva? Buenas tardes, Belén. ¿Aquí le traes a la llama? Qué bueno que me trajiste esta chamaca, porque desde hace rato la he andado buscando. Mamá, estaba en el mercado, yo. Estaba sentada en el mercado. Me traje aquí, ya se la traes aquí a la casa. Sí, Belén, muchas gracias. Y déjame esta chamaca. Yo ahorita me voy a arreglar con ella. No le voy a dar, eh. No le voy a dar. No, no le voy a dar, eh. Ay, déjamela. Muchas gracias por traérmela. Mamá, no me voy a dar, por favor. No te va a dar, ya me dios que no te va a dar. No, yo. Ya, aquí me voy a quedar, pues. Gracias por traerme. Órale, pues. Órale, pues. Tú piensas que está bien, Dayana, esas cosas que andas haciendo que todavía trae gente que te vengan a dejar a la casa. No puedes llegar sola. A ver, quiero que me digas, Dayana, ¿dónde andabas? Porque son esas chingaderas de que no llegas a la hora de la escuela. Arajo, ya saliste desde las dos de la tarde. Ya son las cuatro, chamaca. ¿Dónde andabas? Mamá, si yo estaba en el mercado. Estaba en el mercado sentada. Arajo, chamaca, ¿y qué estabas haciendo en el mercado? Si aquí tú tienes tu casa y puedes llegar a la hora que sea. Sí, sí quería llegar a la casa. Nada más que me da mucho miedo porque, como te dijeron el chisme, que dice que yo había reprobado cinco materias y que me pasaron a panzazos. Eso es mi tote, ama. Es mi tote. Si quieres vete a la escuela y a preguntar. Vete a preguntar a la maestra Roxana. La maestra Roxana sabe que yo pasé toda la materia. ¿Tú piensas que yo voy a tener ganas de ir a preguntarle a las maestras en la escuela? Para que en ese preciso momento las maestras vengan y me den todas las quejas que todas las chingaderas que anduviste haciendo en la escuela. No, no, chamaca. Yo no voy a ir a preguntar a ningún lado de la escuela. Ya como quiera, Melissa ya me dijo que reprobaste cinco materias. ¿Tú piensas que está bien esas chingaderas que reprobaste esas cinco materias? Nada más una pasaste. No te da vergüenza, chamaca. Yo que todavía ya ando buscando dinero para que la chamaca pueda ir a la escuela para poderle comprar los zapatos, para poderle comprar un uniforme, libretas, lapicero y toda la cosa para que la chamaca me repruebe. No, 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 chamaca, son chingaderas. Yo que ya te compré el regalo para la clausura. Me compraste el regalo, ama. De por sí, pues, chamaca, que te compré el regalo, ¿tú piensas que no te voy a comprar? Pero con esta chingadera de que ya no vas a terminar la secundaria ¿tú piensas que me van a quedar ganas de regalarte algo? Ay, ama, pues, yo sí voy a terminar la secundaria. Si yo te dije que voy a terminar, si yo por eso te dije quiero un chivito, quiero un chivito, si no, no me regales nada, eh. Porque yo desde hace, desde que yo estaba chiquita, siempre te he dicho que cuando yo termine la secundaria yo quiero que me regales un chivo, ama. Yo no sé, yo no sé, si no, no me regales nada, eh. No me regales nada. Todavía quiere chivo, a pesar de que reprobó toda la materia y se fue a sobornar a todos los maestros para que la pasaran a panzazo. Te diera vergüenza, chamaca, que quieres chivo para la clausura. La que más reprobó materia es la que va a llevar el regalo más grande, seguramente. Yo no reprobé ninguna materia, ama, ya te dije. ¿Cómo chingao no reprobaste materia, chamaca? No te voy a conocer cómo eres. Y mejor cállate, eh. Cállate, que siempre vienes con esa carita de que, ay, que este y que el otro. Te voy a dar tu chanclazo, vas a ver, eh. Ay, ama, no me vayas a dar, ama. Por eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo, mejor cállate, cállate. Que calladita te ves más bonita. Yo me voy a pasar al cuarto, sí. Métete al cuarto y cállate, eh, si no quieres que... Pero cálmate, por favor, eh. Cálmate. Arajo, ¿tanto miedo tienes? ¿Tanto miedo? Pues sí, te tengo miedo porque siempre me andas luego tirando la chancla. Vale que no tienes puntería. Quiero que te quites ese uniforme para que te vayas de una vez a lavarlo, eh. Porque luego lo dejas todo sucio y mañana te lo vas a llevar sucio también a la escuela. Sí, ya me voy a descambiar. Oye, chamaca. ¿Y es verdad que vas a terminar la secundaria o no la vas a terminar? Dime la verdad. Te lo juro que no reprobé ninguna materia. Voy a pasar el año bien. Sí, ya voy a entrar hasta la prepa. Órale pues, chamaca. Yo nada más quiero que sea verdad, eh. Porque Melissa me dijo otra cosa. Sí voy a terminar. Es mitote todo eso que dijo Melissa. Es puro mitote. ¿Tú que le andas creyendo a la gente? ¿Prefieres creerle a otra gente más que a mí? Que yo soy tu hija, ama. Ay, chamaca. ¿Pero cómo quieres que yo te crea, pues? Si siempre me andas mintiendo. Siempre me andas engañando. ¿Cómo quieres que te crea, chismosa que eres? Mejor vete a dormir. Ya me voy a dormir. De por sí tengo dudas de que reprobaste o no. Voy a tener que ir a preguntar allá a la escuela a ver si es verdad o no. Porque ya ni se sabe ni quién es la mitotera. Porque Melissa le gusta el mitote. ¿Y a ti también, chamaca, te gusta el mitote? Ni a quién irle. No. No. No.